El gran problema que ha vivido la agricultura campesina, pues son sobre los programas de desarrollo de nuestro país. Siempre el gobierno mexicano y como el estatal, pues siempre hacen o hacen crear un programa o inventan un programa allá en la Cámara de los Diputados o en las secretarías de gobierno y a veces ni es enteramente mexicana, sino copiando otra tecnología de Estados Unidos o de otros países y que aquí la vienen a plantear o la vienen a implementar sin tomar en cuenta, por ejemplo, sin tomar en cuenta la vida campesina. Porque la agricultura campesina tiene otros métodos. La agricultura campesina necesita de otra forma, de otra forma de atención de trabajar. La agricultura campesina, para que funcione, tiene que tomarse en cuenta el valor y los valores y los conocimientos de la ciencia campesina. En la ciencia campesina sigue existiendo y nunca va a dejar de existir una sabiduría. Una sabiduría campesina es la que no se toma en cuenta con los altos funcionarios ni los grandes tecnológicos. Entonces, pues yo creo que eso ha sido una amenaza y perjuicio para nuestra agricultura campesina. Recordamos que en los años 70 México era autosuficiente en la producción de consumo. Y ahora, ¿y qué pasa ahora? Estamos, está llegando maíz de Estados Unidos. Están llegando trailers y trailers a nuestro país, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque pues nunca se le ha dado la atención a la agricultura campesina. Por ejemplo, los grandes productores les dan grandes subsidios, pero porque se está yendo, la producción, que es un lugar que se quedara en México, se está yendo a Estados Unidos. Y siempre nuestra agricultura y nuestra producción no la cuentan como en vía de desarrollo para el mejoramiento, por ejemplo, en nuestro estado y para la alimentación básica de nuestros hermanos campesinos y indígenas. La ciencia campesina, como te digo, la ciencia campesina ha crecido desde hace miles de años y los costumbres, los costumbres y los métodos de trabajar como campesino, pues nadie nos va a quitar, porque esto viene de raíz, viene de las raíces, desde las raíces antiguas de nuestros hermanos campesinos. Ellos, como supieron y aprendieron a trabajar la tierra, yo creo que desde allí se ha recibido herencia, se ha recibido, se recibe conocimiento y se va fomentando. Y no se ha perdido, y no se va a perder, yo creo. ¿Por qué? Porque esta ciencia campesina está muy adaptada a la naturaleza. Todavía en muchas comunidades vamos a encontrar estos rasgos de la ciencia campesina. Y si sigue viendo ahí, porque tiene su manera de cultivar, siguen siendo obras de conservación de suelo, siguen mejorando sus semillas en parcela, siguen conservando sus semillas en la casa, con métodos campesinos, con métodos sencillos, que no tienen nada que ocurrir con insecticidas ni conservantes químicos. en conocimientos que se han rescatado desde hace cientos de años, siguen permaneciendo en muchas familias todavía aquí en la región. Y yo creo que eso es tan importantísimo conservarlos, y fomentarlos y apoyarlos. El gobierno federal ha implementado, pues está dando subsidios a otras empresas que ni son de nuestro país, empresas transnacionales, para que ellas tomen en las manos la agricultura. Pero hoy, que tratan de implementar semillas mejoradas transgénicas, ahí es donde es un peligro todavía muy fuerte, muy fuerte para la agricultura campesina. Entonces, mi recomendación sería aquí, a mis compañeros campesinos, a nuestros hermanos productores, de que aquí sí tenemos que tomar mucho en cuenta esto. Aquí sí tenemos que alzar la voz y decir, no a las semillas transgénicas, porque nuestra agricultura campesina no lo necesita. Ha permanecido desde hace años y se va a seguir perdurando, y no necesita de esa ciencia, ni necesita de esas semillas mejoradas, ni necesita de esa alta tecnología. Porque las tierras, las semillas, los campesinos, han sobrevivido y sobrevivirán. Y otra de las cosas peores todavía, que aún hoy vienen a resultar como amenazas, amenazas para el campo, para el campesino y para las tierras, de tanto uso de fertilizantes químicos, de insumos químicos, que son los que están dañando principalmente los suelos, y que también están haciendo una grande contaminación a los arroyos, a los sistemas de agua. Otra de las cosas también peores, es de que con los herbicidas, se va acabando una fertilidad del suelo, porque las hierbas y los quelites y todas muchas cosas que el suelo produce se mueren y se acaban, entonces los suelos van quedando más pobres y más necesitados de materia orgánica. Estos problemas nos van haciendo más fuertes y nos van haciendo todavía más resistentes y con más fuerzas de conocimiento para defender a la agricultura campesina. que nosotros es mucho pensarle y darle vuelta a cómo vamos a salir adelante. Debemos de pensar mucho en eso, de que nosotros busquemos y piensemos bien de no perder las riquezas que nuestros antepasados nos dejaron, que hace muchísimos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!